Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Morena, venha a mi lado Ninguém va a ficar pelado Oye, 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 oye Oye, 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 oye Seisha Moreno, lo irá Ven, va a lanzar Kuduro Oye, oye, oye La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te enganse ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!